Los caballeros dorados no solo somos almas sin cuerpo alguno. Es cierto, pero eso no quiere decir que los dioses hemos olvidado su pecado. Somos caballeros de Atena. Aún sin nuestro cuerpo, aún detonando la ira de los dioses, nos mantenemos firmes. Dedicar nuestro ser a Atena. Aunque los caballeros dorados son los más poderosos caballeros de Atena, solo son simples mortales. Entonces sus almas serán condenadas. Como una lección para la raza humana que continúa traicionando a los dioses. Sus almas quedarán atrapadas en roca para nunca sentir la paz. Aún en la muerte, nuestras almas están con Atena, sin importar el eterno sufrimiento de la prisión. Nada quebrantará nuestra lealtad hacia Atena. Aunque aprisionen nuestras almas aquí, habrá quienes triunfen con nuestro espíritu. Mortales. Aunque apareciera alguien, nunca podrán vencer a los dioses. ¿No es verdad, señor? Eso es cierto. Todos deberán ser castigados. Eso es lo que se merecen. Ahora conocerán el castigo más temido de los dioses. Que se merecen los dioses. Gracias por ver el video